Hey buenas a todos, aquí GulerRez comentando y estamos con el vídeo de presentación del nuevo Call of Duty Muy atentos porque vamos a ver información sobre la nueva historia, información sobre los nuevos gráficos Nos van a mostrar gameplay, gameplay de la campaña, gameplay de el multijugador, cómo van a ser los mapas del multijugador Y mil y una cosas La verdad es que justamente acaba de ser anunciado en el lanzamiento de Xbox One Si no habéis visto el vídeo tenéis aquí abajo en la descripción de cómo va a ser la nueva Xbox Y como estáis viendo esto es realmente una nueva historia, va a ser gráficamente espectacular No esperamos ni mucho menos ver gameplay, aquí vemos cómo hace digamos que todos los huesos Es decir todos los puntos que un personaje se mueve, cuanto más puntos mejores gráficos y mejores animaciones que tiene digamos que el juego Y gráficamente parece ser una pasada, evidentemente bueno atentos a que puede ser que no sea final Que sean simplemente cinemáticas pero digamos que ya es un avance Lo mejor de todo vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando el vídeo Esto es una especie como al principio de presentación, cómo han mejorado gráficamente, cómo han hecho los modelos Cómo son digamos que los soldados, las armas, las animaciones, muchísimas nuevas digamos que características Y en lo que más se han centrado y vamos a ver ahora mismo es digamos que las animaciones y sobre todo en los perros Ya sabéis que este juego está todo digamos que basado, no está basado digamos que en personajes o actores reales Son todos propios del juego, entonces son todos creaciones digamos que de Infinity War Y por lo tanto como estáis viendo aquí las animaciones las capturan con sensores de movimiento Los perros según dicen va a ser un personaje súper importante, nos va a cuidar Nos va a ayudar a desactivar bombas, digamos que va a ser algo súper importante y nos va a ayudar muchísimo en todas las misiones Como estáis viendo nuevo motor gráfico, es decir de próxima generación El cual vamos a ver aquí cómo son todos los detalles de las armas, cuando apuntamos, rasgos faciales Prácticamente todo lo que queríamos ver, como estáis viendo ahí son los huesos de verlo todo cuadrado Aquí vemos las primeras imágenes, incluso con, bueno sin fondos del mapa prácticamente no tienen nada Pero vemos las primeras imágenes que son digamos que algo totalmente real A medida que nos vamos acercando al cuerpo, se va enfocando pero digamos que no como lo habíamos visto hasta ahora Sino digamos que algo totalmente novedoso A ver como estáis viendo aquí diferentes características Cuando estamos avanzando por ejemplo en el agua como vamos a ver se van a ir moviendo los peces Como veis en esas animaciones dependiendo de qué tipo de muros saltemos Como estáis viendo ahí no es un salto normal y corriente, sino un salto estilo parkour Vamos a ver más adelante dolphin dive, vamos a ver prácticamente de todo Como estáis viendo ahí podemos interactuar muchísimo, muchísimo Que es lo que vamos a ver ahora en el multijugador, muchísimo con el entorno Aquí veis un dolphin dive y a la vez vemos que justamente según se tira ya está listo para apuntar No es lo mismo que digamos que deslizarse y mientras que está deslizando te tener que esperar Aquí es lo que os venía comentando sobre los peces Prácticamente es una maravilla la verdad, no esperaba ni mucho menos ni ver gameplay Ni mucho menos tampoco ver prácticamente nada Mucho menos digamos que multijugador Aquí como veis a ver una preview bastante modesta del multijugador En lo que se han centrado es que el entorno, es decir a medida que vamos a ir jugando El entorno va a cambiar muchísimo Como vamos a ver se van a caer postes de tensión Se van a caer troncos, se van a activar trampas, trampas de fuego No va a ser el mismo digamos que mapa cuando empecemos a jugar que cuando acabemos la partida Todo va a cambiar y vamos a tener que estar digamos que predispuestos a digamos que estar Por así decirlo preparados a todos los cambios o las variables que pueda haber en la partida Se han centrado muchísimo en la customización para que nos sentamos súper identificados con el Call of Duty Y con digamos que nuestro personaje Y la verdad es que gráficamente como os digo es una maravilla Así que bueno, esto es prácticamente todo Espero que os haya gustado, si os ha gustado el vídeo votadlo Y nada, nos vemos con Call of Duty Ghost cuando lo saque en noviembre Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos y adiós Un saludo a todos y adiós